que tal amigos adictos al imia como ya saben vamos a ir con las predicciones del ufc 261 y para los nuevos que no saben qué son las predicciones vamos a analizar los tres últimos combates estelares del evento ufc 261 que será este mismo sábado pues vamos a analizar esos tres combates yo voy a decir mi predicción sobre quién creo que va a ganar y pues ustedes también ahí en los comentarios pueden dejar sus predicciones diciendo quiénes creen que van a ganar ojo van a ser de las tres últimas estelares solamente o sea que incluye solamente la pelea entre valentina chepchenko versus jessica andrach wayley san versus rose namayunas y por último la estelar entre camargo usman y jorge más vidal 2 entonces pues antes de ir con las predicciones quiero pedirte que dejes un buen like que siempre apoya a compartir los vídeos suscríbete al canal si no lo has hecho ya somos 120 mil suscríbete para que seamos muchísimos más no siendo más que agregar vamos directamente con las predicciones y directamente pasando a las predicciones vamos con la primera de la noche que es la pelea entre la campeona de las 125 libras femeninas valentina chepchenko versus la ex campeona de las 115 libras femeninas jessica andrade entonces esta es una pelea de choque de estilos porque jessica andrade sabemos que es una peleadora bastante fuerte bastante agresiva que siempre va hacia adelante en cambio su rival valentina chepchenko es una peleadora demasiado técnica que realmente estudia muchísimo a sus oponentes y aunque es muy rápida no se precipita a atacar al contrario ella se toma su tiempo para estudiar al oponente lo va golpeando poco a poco va leyendo sus movimientos y cuando ya lo tiene bastante medidos ahí si contraataca y se hace un gran combate normalmente valentina chepchenko la verdad es que en sus últimos combates no ha tenido rival aunque con jennifer maya no fue el combate que esperábamos la verdad es que la oriunda de kirguistán siempre fue muy superior a la brasilera en ese combate y hoy se enfrenta a otra brasilera que es jessica andrade no entonces imagínense el potencial yo sinceramente veo a jessica andrade con un poder muy fuerte en sus manos es una peleadora muy maciza que de hecho pues hizo esta este cambio de peso subió de peso para sentirse mejor sentirse más cómoda a ver cómo le va y pues ya llegó a la pelea por el campeonato entonces imagínense cómo le está yendo podría ser un problema para valentina chepchenko desde mi punto de vista no porque valentina chepchenko es una peleadora que guarda muy bien también la distancia con golpes con patadas sobre todo es muy efectiva valentina chepchenko tiene una técnica en las patadas que probablemente ninguna mujer sobre la faz de la tierra las tenga y la realidad es que valentina sabe medir muy bien la distancia mediante esas patadas aparte de que las lanza extremadamente rápido y yo siento que por el contrario su rival jessica andrade es bastante más lenta que la misma valentina por lo tanto en este combate yo me decanto por la oriunda de kirguistán que representa perú que vivió muchos años en perú y que la siente como su nación la campeona de las 125 libras femeninas valentina chepchenko creo que ella se va a llevar la victoria y pasamos a la co estelar de la noche que también la protagonizan dos mujeres y dos mujeres que a mí personalmente me gusta mucho como pelean son dos guerreras del octágono willy shank es la campeona de las 115 libras femeninas actualmente ella es oriunda de china y tenemos del otro lado a rose namayunas una ex campeona de la misma división que pues ha estado muy inactiva por algunos días pero que ha tenido victorias acumuladas es verdad que rose namayunas pierde el cinturón con la anteriormente mencionada jessica andrade y pues de ahí ha tenido algún que otro combate pero la realidad es que rose namayunas es una peleadora muy buena sobre todo en el suelo rose namayunas es muy buena en el suelo ese es su fuerte de pie también es buena pero no tanto como lo es en el suelo ahora tenemos del otro lado a una campeona que para mí es muy sólida de hecho la hemos visto entrenando con grandes titanes de los deportes de combate como es saint chai un multicampeón de muay thai un hombre que tiene una técnica excepcional en ese deporte que es una leyenda de ese deporte y pues la china ha estado entrenando con este caballero para su campamento contra rose namayunas también la vimos enfrentar en una de las mejores peleas del 2019 en la que se enfrentaba jovana jedresic que pues también es una peleadora una striker que viene del muay thai precisamente que también era muy buena y la china nunca se hizo hacia atrás a pesar del castigo que recibió obviamente su rival recibió mayor castigo pero la china siempre fue hacia adelante como la campeona que es yo sinceramente veo en el striking mucho mejor aparte la china también tiene muchísima fuerza la hemos visto en el grappling y no es para nada mala tampoco aunque rose namayunas puede usar esa fuerza a su favor pues yo siento que la china tiene mucho más potencial en todos los terrenos que la misma rose namayunas la verdad es que wey lee es una peleadora como vuelvo y repito muy fuerte muy fuerte en todos los aspectos en el striking es una leona completamente es muy difícil derrumbarla ya vimos que joana le conectó una cantidad de golpes impresionante y la china ni siquiera se tambaleó entonces imagínense el potencial que tiene esta campeona para mí la china se va a quedar con el campeonato aunque me encanta rose namayunas me encanta su estilo me parece que es una peleadora muy sólida también muy técnica y sobre todo como ya dije muy buena en el suelo pero siento que la china va a mantener su campeonato de su lado y siento que ella se va a ayudar la victoria el sábado en el ufc 261 bueno y pasamos al plato fuerte de la noche que es la pelea entre camaruzman y el señor jorge más vidal la revancha ellos como dije en el vídeo anterior ya habían peleado en la isla de las peleas el año pasado eso fue casi en la misma época casi bueno creo que fue en abril mayo por ahí pero la realidad es que se enfrentaron en unas circunstancias muy distintas a las que están ahora si quieren saber cuáles fueron las diferencias entre ese combate y el de ahora pues aquí les estaré dejando una pestaña para que vayan y vean el vídeo que subí diciéndoles esas diferencias y por qué se cayó el combate en aquel momento porque fue tan inusual más bien pero bueno yendo directamente al análisis y a las predicciones tenemos dos estilos un westler contra un striker esta es la típica pelea de westler contra striker qué pasa ahora los dos tienen un campamento completo dedicado a ellos o sea están enfocados en el que el rival va a ser ellos anteriormente pues como ya sabemos camaruzman inicialmente iba a pelear con Gilbert Burns Gilbert Burns se contagia y jorge más vial pues entrar a reemplazarlo con seis días de anticipación o sea que no tuvieron tiempo para practicar un plan de pelea contra contra jorge más vial ni jorge más vial contra camaruzman ahora los dos tienen la posibilidad de crear una estrategia para contrarrestarlos ojo es una revancha bastante importante que yo creo que si jorge la gana pues lo va a poner mucho más arriba jorge más vial se convirtió en el 2019 uno de los peleadores que más vende pay per views dentro de ufc que se volvió muy valioso para la promotora entonces yo creo que esto lo va a catapultar si gana ahora tiene enfrente a la pesadilla al nigerian nightmare camaruzman que la verdad si nos analizamos su juego es realmente una pesadilla como él dice en múltiples victorias dice yo soy un problema y esa es la realidad es un peleador que te está presionando constantemente de asfixia no te deja ni pensar no te da niquiera espacio para que tú pienses y esto lo vimos contra tyron woodley contra colby covington contra el mismo jilbert burns es un peleador que cuando coge el ritmo no lo para nadie aparte que tiene un cardio impresionante que no le permite parar en ningún momento ni en ninguna circunstancia entonces pues esto es algo importante a tener en cuenta no jorge tiene que estar preparado muy bien físicamente muy tiene que tener muy bien su cardio porque si no realmente no va a ganar no le va a poder hacer frente tiene que ir a buscar en los primeros minutos lastimar mal a este campeón a camaruzman porque la realidad es que también aguanta los golpes muy bien de hecho lo vimos con colby covington que colby covington hizo un combate bastante importante frente a camaruzman de hecho me atrevería a decir que colby covington es el rival más difícil al que camaruzman ha enfrentado hasta el momento yo siento que jorge tiene que practicar esa misma estrategia ir a presionar al presionador o sea si jorge más vidal pone contra la jaula al señor camaruzman pero con su striking evidentemente obviamente no va a poder ir a la lucha porque camaruzman es mucho mejor que él en ese aspecto pero si jorge más vidal pone contra la jaula a camaruzman con su striking probablemente se lleve la victoria y tiene que lastimarlo mucho 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 porque camaruzman como ya dijimos es un peleador muy fuerte que absorbe muchos golpes y que se mantiene muy bien es difícil hacerlo tambalear gilbert burns lo logró con un volado le hizo un volado que lo hizo tambalear y que realmente lo desestabilizó entonces si jorge más vidal logra conectar ese golpe y logra avasallarlo a golpes para finalizar el combate tiene que buscarlo a toda costa porque la realidad es que camaruzman aguanta muchísimo yo sinceramente en este combate creo que el vencedor va a ser lamentablemente camaruzman por su estilo de pelea es un peleador muy complicado que yo siento que para ganarle alguien tiene que tener su mismo estilo tiene que tener algo similar y siento que jorge más vidal de pronto no podría ser ojo jorge tiene muchas posibilidades de vencerlo esta vez porque es mucho mejor en el striking y camaruzman suele ser de esos peleadores que le gusta como retar a su oponente en el terreno en el que es bueno su oponente y si jorge aprovecha esos minutos que le va a dar camaruzman de intercambiar para totalmente neutralizarlo e incluso noquearlo pues yo creo que se puede llevar la victoria y tiene muchas probabilidades de ganar pero desde mi punto de vista camaruzman es un peleador muy sólido muy técnico que ya tiene una estrategia seguramente casi que mecánicamente pegada en su cerebro y ya él está presto para aplicarla dentro del octágono y siento que va a ser muy difícil sacarlo de su zona de confort entonces por eso pienso que va a ganar camaruzman pero ojo quisiera me encantaría me fascinaría que ganara jorge más vidal es más yo dije que si jorge más vidal se ganaba el título me pintaba el pelo de algún color que se me ocurra ya veremos cuál será si gana evidentemente pero yo pienso que va a ganar camaruzman y pues ese es mi veredicto mi gente ustedes saben que pueden dejar sus predicciones ahí abajo en la caja de comentarios así que si les gustó este vídeo dejen un buen like compartanlo con todos sus amigos síganos en las redes sociales que están apareciendo ahí en la pantalla suscríbanse al canal si lo han hecho y no siendo más que agregar nos vemos hasta una próxima ocasión amigos adictos al mma y